¡Oye! ¡Oye! ¡Oye, gr records, y gr records, la zincirita! ¡Y cubrilos, y cubridas, y cubridas! ¡A這裡! ¡Anton y a verla! ¡Que me lleven soluciones! ¡Aquí a mí esta suave Isaíca! ¡Usted! ¡Que ustedes enpeñan! ¡Váganos! ¡Gracias! 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 ¡Luz María Bainamo! ¡Las madridas, van a salas! ¡Las madridas, van a salas! ¡Gracias, mariquitas! ¡Gracias! Y la boquita para el sacerdote. Y la papilla para el sacerdote. Y la amiga que es, toda esa amiga amiga que es, la mamacita, la mamacita. Baita, que baila, que baila, que baila. La ab tenta, que baila, que baila, que baila, que baila. Vamos a los delos, talvez. Luz María Faguireto y la familia Faguireto. Debería en Cabellita, vaya. ¡Luz María Faguireto y la familia Faguireto! ¡Suscríbete al canal! 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 Y es complicado Si quiero Si quiero No me voy Ahí está mi amigo Josué ¿Qué es Josué? Pobre la voz Si quiero Si quiero Si quiero Todo el tiempo Todo el tiempo Y te cuide la duda Todo el tiempo Todo el tiempo Para el amigo De ser tu madre Josué Lejante Oye Sale Lejante Y tu parejita Vaya que vaya Que vaya Adelante Lo veis Lito Espesito Esto Y que viva la fiesta Que viva Que viva los cuadritos Que viva Y vamos de baila Las hermositas serán Todas las hermositas serán Vaya que voy a mencionar Y la señora Es Renko Renko, Renko, Renko Y la única